muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con raíces cuadradas entonces tengo acá el número 2550 bueno entonces vamos a hallar la raíz cuadrada entonces ya saben ustedes que nos toca de a periodos de a 2 de derecha a izquierda entonces empezamos a hacer esto bueno este es el primer periodo y este sería el segundo de derecha a izquierda bueno ahora sí como salieron dos periodos de a 2 entonces vamos a dividir esta casilla que nos quede separada así de 2 bueno entonces empezamos de una vez bueno entonces miramos este primer periodo el 25 y buscamos un número que multiplicado por sí mismo me dé 25 o se aproxime a 25 en este caso sería 5 5 por 5 eso me da 25 y entonces hacemos la resta 5 menos 5 eso me da 0 y a 2 le quito 2 también me da 0 y bajamos el siguiente periodo que es el 50 apenas usted baje el periodo duplicamos la raíz duplicar es multiplicar por 2 5 por 2 eso me da 10 observamos que este 10 tiene dos cifras entonces separamos dos cifras de derecha a la izquierda entonces estaría la primera y estaría la segunda entonces ya están separadas las dos cifras observamos que acá aparece el número 0 entonces nos toca buscar un número que vamos a colocar acá y acá y ese número multiplicado por este 1 me dé 0 entonces cuál es ese número pues sería el número pues sería el número 0 bueno 0 por 1 me da 0 entonces el número que estamos buscando es el 0 entonces ahora si multiplicamos este 0 por por 100 entonces va a quedar así 0 por 0 0 0 0 por 0 0 y 0 por 1 0 y hacemos la resta y entonces a 50 le quito nada entonces me queda lo mismo 50 bueno entonces ya sabemos que este que usted ven aquí este número esta es la raíz la raíz cuadrada de 2550 sería 50 con residuo 50 este va a ser el residuo y ahora vamos a hacer la prueba y póngale cuidado como sale bueno entonces para hacer la prueba entonces tomamos el número 50 y lo vamos a multiplicar otra vez por 50 0 por 0 0 0 0 por 5 0 5 por 0 0 5 por 5 25 y aquí sumamos al sumar me queda así bajamos este 0 0 5 y 2 nos quedaría 2500 y ahora le sumamos el residuo y el residuo es 50 al sumar el residuo me queda así 0 5 5 y acá 2 el número es 2550 y nos quedó igual quiere decir que nos quedó bien ahora amigos y amigas recuerden quedarse en casa para acabar con el coronavirus 2020 este es un mensaje del profe rodolfo youtuber entonces aquí les dejo el mensaje y quédense en la casa ahora los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es y nos gustan las matemáticas